¿Cómo? ¿Solo eso? ¿Y sabes lo que es? ¿Es un niño? Es chicle Sí, es el chicle más fantástico y sensacional de todo el universo ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque en esa tableta pueden encontrar las tres comidas ¿Para qué serviría algo así? Por aquí, así, a ver, se acabaría la molesta tarea de cocinar Solo una tableta del mágico chicle de Wonka es todo lo que se necesita para cada comida del día El chicle contiene sopa de tomate, carne y pastel de moras Creo que es grandioso Creo que es una tontería Creo que lo probaré ahora Te aconsejo que no lo hagas porque hay una o dos cosas que... Yo tengo el récord mundial en mascar, no le temo a nada ¿Qué tal está, hija? ¡Estupendo! ¡Puedo sentir la sopa de tomate en mi boca! Sí, escúpelo Niñita, creo que deberías... ¡Ya es otra cosa! Carne y ensalada de verduras ¡Está delicioso! No pares, cariño Mi nena será la primera en comer tres alimentos mascando chicle Sí, solo que aún estoy preocupado de... ¡Pastel de moras con helado! Esa parte ¿Qué le pasa a su nariz? Está azul Tu nariz está morada ¿Está morada? ¡Violeta! ¡Estás violeta! ¿Qué pasa? Por eso le dije que lo escupiera y es que cuando se llega al postre hay efectos extraños Es el efecto del pastel de moras Lo lamento, señora ¡Mamá! ¿Qué me está pasando? ¡Se está inflando! ¡Como una mora! Lo probé con diez Zumba-loompas y todos ellos terminaron como moras ¡Qué raro! No quiero una mora como hija ¿Cómo va a seguir compitiendo? ¡Inscríbalo a un concurso de frutas! ¡Ja, ja!